Entonces, a nivel más práctico, lo que nos molesta hoy en día en meditación son las distracciones. Y las distracciones tienen una semilla, tienen una fuente de energía que las alimenta. Y eso es un apego, eso es un aferramiento, algo que no queremos soltar. Y no hay mejor manera de disolver esos focos, esas anclas, esos aferramientos que el amor y la compasión. Algunas personas se acercaron, me preguntaron sobre sus hijos y el cariño, afecto, y también notan que tienen apego y dependencia, aferramiento a sus hijos. Entonces, ahí hay algo puro y bello, un afecto, un cariño genuino. Y ahora solo queda purificar lo que sobra. Y algo tan simple como enfocarse en el otro. Totalmente volcarse en que el otro, en que tu hijo o tu hija sea feliz, esté libre de sufrimiento. Y descuidar el que hacen para mí, que ofrecen a mí, que tienen para mí, que hacen, que me dan. Enfocarnos en el otro es la manera de purificar el apego y el aferramiento. ¿Qué puedo hacer yo para ellos? ¿Qué sirvo? ¿Cómo puedo formarles, empoderarlas con los recursos para ser una persona buena y sana en el futuro? No, qué seguridad, qué cariño me traen a mí, qué humo me hacen sentir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!